Dux te presenta dos nuevas formas para ahorrar. Dux Value Pack y Dux Refill Pack. Dos nuevos empaques que te dan la oportunidad de usar las latas que ya tienes y hacer refill en ellas cuantas veces quieras. Lo importante no es la lata, sino lo que lleva por dentro. Disfruta la frescura y el sabor crujiente de las sodas Dux en empaques más económicos. Ahorra con gusto, ahorra con tus sodas Dux. Dux, llénate de buena actitud. ¡Gracias por ver el video!